Los Explosivos de Braly Aún yo no sé quién es, debe ser de mis pies Así como las ratas a la flauta, déjamele para perderla después ¿Por qué el hablar de este tema? Pero es mi mayor problema Ella siempre importada, a toda plana Cada mañana, el griego de mis penas Acá, me entiende, me tantea Acá, se enciende, coquetea, se abandona Yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Siempre es igual Yo que sé que no son detectives La verdad es verdad Mi chica de humo Mi chica de humo Los Explosivos de Braly No escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Luego me contradice Por placer y para ser Y al día me rumo, dice Y al día de acá trago veinte Y probablemente Los chocos para jugar No me va a trastornar Como que será más viviente Y al día de acá Me entiende Me tantea Y al día de acá Se enciende Coquetea Se abandona Yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Siempre es igual Yo que sé que no son detectives La verdad es verdad Mi chica de humo Mi chica de humo Yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Siempre es igual Yo que sé que no son detectives La verdad es verdad Mi chica de humo Mi chica de humo Los explosivos de Brantley Y todo el mundo con las manos arriba, las manos arriba Eso Alegría esta noche con Brantley y los amigos de siempre Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamorado, me enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con él y contigo Ay, la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres Ay, imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Luego te aferres, ya no te aferres Y ya no te aferres, ya no te aferres Y que regresabas, no me hicieras Y sin más nada, porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero Para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo Si nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo los descubrí Hoy me voy a emborrachar, anótame de mí Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Por fin ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarnos La verdad que contento de estar con todos ustedes Pasándola bien, busca a su pareja Porque tenemos de todo un poco para ustedes Con Branly Con Glaciendo Ayami Y a la Semanita Zúñiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y ahí te va! Primera vez Que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Pero qué rico, sabroso Pero con tralí Alegría, alegría Uepa, uepa Lozate Tocca y seba ¡Qué vale! Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor ¡Qué hermosa! Pa' que sepa que somos los explosivos de Bramil Ay, 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 me duele por tu amor Y la mano se arriba, la mano se arriba ¡Eso! Alegría, alegría con Bramil, los ámbicos de siempre Bienvenidos, bienvenidas Quiero aprovechar, ya que soy tu amado Pa' poder decirte todas las cosas que veo a la hora Sé que no solo voy a te llamar Pero te viven en mi día Y solo quería confiar a amar Si aún eres mi niña Lo siento Y si sabe, me cuesta decir lo que siento Pero borracho no miente Y me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que ser orgullo Ya que es obvio no me da No, no, no Por eso te estoy amando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo intento Pero es obvio no me da Por eso te estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero borracho que quiero sonoras Pero es que te hago no colaborar Que no sabes de mí eso lloras Si andas acompañado, andas sola Yo por mi parte hago otra cosa más que extrañarte Eso bebiendo su fuerza Me debo olvidar de ti Pero es obvio Que me duele Que me tenga sodio Ya un pa' ahora Te ofreco a mi novio Yeah Te pienso borracho Y la congo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando A esos velorios Cuando tomo mi orgullo No mando a demonio Ya que es obvio no me da Amando Por eso te estoy amando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero solo no me da Por eso le soy tu mando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Es la cosa Pa' que sepa Huepa, huepa Pero con bralí Los explosivos De, 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 de Ya que es obvio no me da No, 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 no Por eso te estoy amando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Pero solo no me da Por eso le estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Sabroso 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 Unos explosivos de Gran Lín Uepa Porque no se hace su pareja Pero los quiero con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Sabroso Pasarla bien Con Branly Cumbia Complaciendo A lo original Porque tú te has ido Se encuentra muy herido mi corazón Porque te siento lejos Con todo lo que tú eres Para mí Con todo ese amor Que yo te di No es para que me Dejes así sufriendo Con todo ese amor Que yo te di No es para que me Dejes así muriendo Y supieras cuánto te amo Y supieras cuánto sufro por ti Si supieras cuánto sufro por ti Sin ti ¡Eso! Porque ahí está a tu lado Con todo ese amor Que yo te di No es para que me Dejes así sufriendo Con todo ese amor Que yo te di No es para que me Dejes así muriendo Si supieras cuánto te amo Y supieras cuánto sufro por ti Y supieras cuánto sufro por ti Si supieras cuánto te amo Y supieras cuánto sufro Sin ti Sin ti Sin ti Oye mamacita que tú eres especial Tengo que estar con más balas Te lo voy a demostrar Si, 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 si supieras cuánto yo te amo Si, si, si supieras cuánto yo te extraño Con Brantley Con Brantley Ha sido tema 100% original El tema Si supieras Muchas gracias por los aplausos Vamos con más en la música de Brantley Bienvenidos, bienvenidas A seguirme con una canción Seguir bailando, seguir disfrutando Gracias a Supernoche Esto dice sí Macorina 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 Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, 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 macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, macorina, ponme la mano aquí Quiero ver que todo el mundo me levante la mano Todo el mundo con la pista En la pista con la mano arriba Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba en la selva de garras y de finas Así yo fui creciendo en ese mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar Quise ser tu sol y poder quemar Dorme y quise hacer un beso Y que sienta lo que siento Quise ser camino y tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un ramante de novela Un ramito de violeta Un salvaje Un salvaje La vuelta de la vida me estaban encerrando en su guarida Y en ese personaje Me fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar Quise ser tu sol y poder quemar Tu vejilla ser un beso y que sienta lo que siento Quise ser tu camino y tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un ramante de novela Un ramito de violeta Y es Brandy, Brandy Otra vez Brandy Los explosivos Un salvaje Un salvaje Un salvaje Quise ser tu amor y poder volar Quise ser tu sol y poder quemar Tu vejilla ser un beso Y que sienta lo que siento Quise ser tu amor y poder quemar Quise ser tu camino y tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un ramante de novela Un ramito de violeta Música 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 Salvaje Salvaje Y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, 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 eso Por pensar en ti y esperarte Se arrugó mi piel y olvidaste Y se fue doblando mi camino Se fue aclarando mi destino Por pensar en ti y esperarte De que tiempo pudo doblegarte ¿Por qué no, no escuchaste aquellos días Que te llamas y gritos, te pedía? Quédate, quédate un momento más Y comprende que el maldito es morir cada día Vuelvete, ya sabes que soy detrás Y que cuando tú te vas Se va contigo mi vida Por pensar en ti y esperarte Se me fue secando la sangre Y hasta se quedó mi mente tan dormida Si regresabas algún día Quédate, quédate un momento más Y comprende que para mí Es morir cada día Es morir cada día Vuelvete, ya sabes que soy detrás Y que cuando tú te vas Se va contigo mi vida Quédate, quédate un momento más Quédate, quédate un momento más Quédate, quédate un momento más Es morir cada día Vuelvete, ya sabes que soy detrás Y que cuando tú te vas Se va contigo mi vida Y es grande, grande Y que cuando tú te vas Y la mano se arriba La mano se arriba Arriba, arriba, arriba Arriba el ambiente Eso Alegría con Bramley Amor Ya vengo Me voy a un asado Como tomo algo y te vuelvo Sabes Te quiero Vete a dormir tranquila Te despierto cuando vuelvo Y se casó de llamar Que no respondió jamás Se armó la gran tuqueada Después de la guitarreada Y todos bien borrachos Me pidieron que cantara Chupacán Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que la gente me invite No puedo decir que no Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que después del asado Me pidan una canción Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Entiéndeme Qué culpa tengo yo De no poder decir que no Oh, 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 oh Qué culpa tengo yo De no poder decir que no Oh, 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 oh Llamaron a un tachi que me dejaría en casa Y todo fue un complot en el baile Todo mundo esperándome, baby Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me invite, no puedo decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después del asado me pidan una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme qué culpa tengo yo de no poder decir que no Oh, 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 oh Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Oh, 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 oh Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Y es Bradley, Bradley Otra vez Bradley Los explosivos Amor, créeme Que yo no entraba al baile, no tenía ningún beso Otra vez no lo mentó La gente empujaba y enseguida estaba adentro Se cansó de llamar Y él no respondió jamás Una desubicada me abrazaba y me besaba Las fotos publicadas Tú sabes que son con truco, baby Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me invite, no puedo decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después del asado me pidan una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme qué culpa tengo yo de no poder decir que no Oh, 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 oh Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Oh, 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 oh Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Yo De todo un poco la verdad que contentos de estar por acá con todos ustedes disfrutando y gozando Verlos bailar para nosotros fenomenal Nos sentimos contentísimos de hacerlo Saben que tenemos de todo un poco Así que no hay motivo para estar sentadito Con Branly seguimos Una vez yo tuve un cariño Me juró eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ella más quería Cómo imaginar que me vendía Me dejó por otro amor Desde ese día no confío en nadie Sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerdan Aquel viejo amor Si me dan cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me dejó Me dejó Por otro amor Desde ese día no confío en nadie Sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerdan Aquel viejo amor Si me dan cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no Hoy me encuentro muy lejos Muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres Y de mis hermanos Y del barrio Que me vio crecer La nostalgia Me destrozó el alma Y quisiera volverlo saber El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que vino A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mí a te rezar Yo hastío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Va a morirme Allá con los míos Es muy triste encontrarse ausente de la tierra Donde uno ha nacido Y más triste si no están presentes Los amigos y los seres queridos Que el destino nos hizo dejarlos Más el alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades Por sus calles riquete bien alumbradas Pero nunca he olvidado a mi pueblo Y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tenga sus casas de adobe Y una que otra Galleta empedrada Yo hastío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Va a morirme allá con los míos Aquí estoy establecido En los Estados Unidos Y esa nos pasaron ya En que cruce de mojado Papeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya De mi Guatemala querida De la que nunca me olvido Y no puedo regresar De qué me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo Y aunque la caula sea de oro No deja de ser prision Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Y olvidado el español Piensan como americanos Niegan que somos hispanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé Lo que me pasa Y aunque soy hombre Y no puedo regresar Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que me haguen Y me puedan deportar De qué me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo Estoy de oro Y aunque la caula sea de oro No deja de ser prision Cuando me vine De mi tierra a El Salvador Con la intención De llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría más valor Sabía que lo mejor quedaba en el camino Son tres fronteras Las que tuve que cruzar Por tres países anduve documentado Tres veces tuve yo la vida que arriesgar Por eso dicen que soy tres veces enfocado En Guatemala, México, cuando crecé Dos veces me salvé Me hiciera prisionero En mi idioma y eco lo reflexioné ¿Cómo es posible que me llamen extranjero? Es lindo México Pero cuánto sufrí Atravesar los cimbabeles es muy duro Los cinco mil kilómetros que recorrí Puedo decir que lo recuerdo uno por uno Ahora en mi zona me me quiero cruzar Y que me aviento por el medio del desierto Por suerte un mexicano al que llamaba Juan Me dio la mano que si no estuviera muerto Ahora que al fin logre la legalización Lo que sufrí lo he recuperado con creces A los mojados le dedico mi canción Y a los igual que ellos son mojados tres veces Y eso fue para todos los amigos que están allá en la Unión Americana Y ahora cambiamos de ritmo Así que todo el mundo ahí moviendo el esqueleto con Brantley Los amigos de siempre ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Los imposimos de verán ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Baila quebradita Amanda, baila con la banda ¡Huepa! ¡Huepa! Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti ¡Qué cosa a mí se va! ¡Huepa, huepa! A ver cómo está el ambiente La manos arriba, la manos arriba La manos arriba, 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 arriba Eso Alegría, alegría Con Brandi Pasen una chela que quiero brindar Y una de tequila que voy a piciar Una muchachona buena pa' bailar Con una quebradita reggaeton y más Y ahora todos vamos a brindar Y esto que el otro es salud Esto que el otro es salud Y 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 esto que el otro es salud Salucita, saludcita Veracombrante De la buena Huepa, huepa Pa' que sepa Hacenme una chela Que quiero brindar Y una de tequila Que voy a pistear Una muchachona Buena pa' bailar Cumbia quebradita Reggaeton y más Y ahora todos vamos a brindar Esto que el otro saludo 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 Yo voy a cenarte a montar mi caballito Se la pasa macho y no voy a estar teído Yo voy a cenarte a montar mi caballito Se llama Sabachos, voy todo el entretenido Todas las parejas que están en la pista Se van preparando para la partida Todas las parejas que están en la pista Se van preparando para la partida Yo voy a cenarte a montar mi caballito Por un veneto muy sensual y entretenido Yo voy a cenarte a montar mi caballito Por un veneto muy sensual y entretenido La mujer pa'lante, vieronme pa' atrás Vieron apretadito, siguiendo el compa La mujer pa'lante, vieronme pa' atrás Vieron apretadito, siguiendo el compa Dicen La lupa, mamita, galopa Te voy del caballo a Sabachos, lo que sale moda La lupa, mamita, galopa Te voy del caballo a Sabachos, lo que sale moda Yo quiero ver dónde está la gente más perdida de esa noche Manos arriba, con las manos arriba Manos arriba, con las manos arriba Con Branly Yo voy a cenarte a montar mi caballito Yo voy a cenarte a montar mi caballito Todas las parejas que están en la pista Se van preparando para la partida Todas las parejas que están en la pista Se van preparando para la partida Yo voy a cenarte a montar mi caballito Por un veneto muy sensual y entretenido Yo voy a cenarte a montar mi caballito Por un veneto muy sensual y entretenido La mujer pa'lante, vieronme pa' atrás Vieron apretadito, siguiendo el compas La mujer pa'lante, vieronme pa' atrás Vieron apretadito, siguiendo el compas Dímelo Galopa, mamita, ganó pa' Te voy del caballo a Sabachos Lo que sale moda Galopa, mamita, ganó pa' Te voy del caballo a Sabachos Lo que sale moda Galopa, mamita Galopa, te voy del caballo a Sabachos Lo que sale moda Galopa, mamita, ganó pa' Te voy del caballo a Sabachos Lo que sale moda El, 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 la cosa Para que sepan Huepa, huepa ¡Rico, se acabó! Cumbia Ya me contaron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según ya lo notas Sé que te ruego Vaya que imaginación A lo resulta No te confundas Yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no vale De un beso y de un beso Y de un beso y de un beso Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te beso todo el día Como antes Se me llenaron las heridas con algún Que te borracho Volvería a bucearte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz No tengo tiempo Para mirarte Yo no te extraño Pues sin ti estoy mejor Yo no siento que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, déjalo Por favor No te confundas Yo no camino para atrás Como un cangrejo Ya te conozco y sé que no vale De un beso y de un beso Y de un beso y de un beso Y de un beso Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te beso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con algún Y mi borracho Volvería a bucearte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Que no te beso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con algún Y mi borracho Y de un beso y de un beso y de un beso Porque ya no siento amor No te creas tan importante Y de un beso 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 y Que sepa que somos los explosivos de Brandi ¡Uepa, uepa! ¡Ya voy a hablar! ¡Uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa!